como están amigos de barca y de g sean bienvenidos a un gameplay de un bootleg bueno si es como entre bootleg y original no pasó yo soy ayer y me acompaña tierra cómo están queridos amigos jugando un tesoro un tesoro de la historia del mes podríamos decir el gentleman broncos de los videojuegos diría yo estamos este también con zeus hola qué tal hasta que se nos hizo sí este también está con nosotros preocupadísimo lex no no estoy preocupado pero su cartucho podría quemarse es que traía este para esta madre un como que le podemos decir es un circuito un capacitor que pues se puede volar a la chingada se ve ya borroso imagínense en la vida real la idea es que lo vamos a documentar este pinche juego antes de que se queme sí eso es todo y también está con nosotros el alacrán cómo están muchachos yo ya quiero llegar al último juego el mejor el mejor el mejor este también está conmigo mi testigo manolo hola que manolo este se acuerdan en esas épocas desbordadas de roms de que si a saber voy a calar de uno por uno los juegos de nes así a ver qué sale la interfaz y chita man el manolo no me va a dejar mentar nos cautivó dejamos la pura rola ahora a ver si no quemabas algo pero vamos a jugar aquí action 52 que se llama así porque trae 52 juegos poco a poco vamos a ir viendo y mientras vamos a ir hablando un poco del desarrollo extraño y mal hecho que tuvo este juego si ustedes agarraron y tuvieron juegos de family de 100 en 1 generalmente esta interfaz y este sonido es el mismo que ustedes el mismo el juego es un pirata completo entonces lex vamos a ir dando rando entre los primeros y nosotros vamos a ir platicando hay cabrón creo que esto es para dos jugadores para su jugador se llama fire breath y es alguien tan loco como ya gané ahí pensaría uno oye ahí va bien va bien el juego va bien el juego aquí me preocuparía exactamente mira salen más cositas pero pues no hay mucho que hacer no hay nada que hacer entonces aquí bueno en este juego lo importante serían las retas que será como un battle tank no un equivalente ahí este ay cabrón chavo qué pasó es un juego de la engrapadora dice zeus un shooter muchos de los juegos incluidos en la colección a competitud son shooters porque simplemente reemplazaban como los aces no exacto ahí el buen este el buen mario mario gonzález qué pedo no estoy matando nada nada más estoy esquivando y si dejas de disparar qué pasa salen los enemigos de los para es que se los come no aguanta es un pastel no mames esto es una mamada mientras este otro leo batallando fíjense que les voy a platicar de un señor que se llama vince perry hasta el día de hoy vince perry nadie no sabe dónde está ahí tú eres de que está muerto ya murió vince perry porque la historia cuenta que un día su hijo lo vio ahí en su casa este jugando un multicartucho de 40 juegos y tuvo la gran idea que sea pues si alguien es uno de 40 yo puedo hacer uno de 52 y seguramente se topó con esos bootlegs este de taiwán que que traían roms de de un chingo de fábricos ya había pasado había pasado el segundo parecía el castellito del tetris el estado buscó el cual cual el minero el minito pero suena bien es a ver eso que es el minito acabó No, y este señor se desaparece, pero pues obviamente apantalla a algunos brothers. A unos europeos, unos árabes que le metieron lana a su compañía Xam Active Enterprises para hacer un juego. Y fíjate, hacía conceptos de cosas que no eran posibles, cabrón. O sea, Active Enterprises inclusive hicieron un mock-up, o sea, un boceto de una handheld, o sea, una portátil que iba a funcionar, que iba a correr juegos de NES, de Super NES y de Génesis. Y de Génesis al mismo tiempo, en una pantalla chiquita, como de celular viejísimo. O sea, era un señor con un chingo de ideas que no sabía hacer ninguna de ellas, pero las vendía. Ese handheld lo propuso ya después de que falló todo Action 52. Era vendedor de ideas, ¿no? ¡Uy, qué fino, eh! Ahora, para Vince Perry, su idea en la cual se supone que consiguió lana hasta de los vecinos, ¿no? Decían ahí... Sí, no, que los vecinos se emocionaron mucho al ver que se estaba haciendo un multicartucho. Y que todos, ah, sí, pues yo te presto aquí 10 dólares, 20 dólares. Y hasta ellos los embaucó en su osadía de hacer un juego, güey. En tres meses. ¿Era un Kickstarter prehistórico? En más o menos. En tres meses, güey, los que tenían que hacer estos juegos. No, 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 no. ¡Fiado! Sí, de hecho, pidió fiado a bancos y a estos inversiones. ¿Qué es esto, güey? No sé, pero sí, totalmente un juego sacado de Atari, tal cual. Ahora, con Atari, ahí van a ver cosas similares con los juegos de Atari porque en algún momento del desarrollo del juego, uno de los developers se fue, el que había hecho todas las rolas. Y entonces los brothers que se quedaron decidieron piratearse rolas de juegos de Atari. Samples de audio. Y por ahí yo creo que se chingaron también juegos, güey. ¡Uh, espérate! ¿Alfredo? A ver, ponte Alfredo. Ah, cabrón, no mueves, se fue la monga, ¿no? Alfredo, este... Alfredo no funcionó. Alfredo murió. Alfredo, ¿no era Adame? Adame. Va a resetear tierra. Ahí está. Ahí debería de haberse reseteado, no quiso resetearse. Alfredo nos... El señor Adame se puso... Ahí está. ¡Eh! Resucitó. Oigan, perdonen ustedes, pero es que el pinche cartucho se ve que está... Está culero. Pero mames, la caja se ve que está pegada como con silicón. Son unos remachitos. Les hicieron terrible. Son unos remaches de acrílico. El chido es que ahí, o sea, siguiendo con la historia de... Si hay Alfredo no habrá a Alfonso. De Action 52. Es que... Asher ahí tiene el detalle. ¿Cuál quiere? El güey dijo tres meses. Haunted Hill, a ver, de mierda. Suena bien, suena bien. Lo quiso hacer en tres meses. ¡Uh! Es que... Esa muchacha... Esa muchacha... Tremenda. ¡Ah, no! ¡No, mames! Ahora, por si creen que esto suena loco, imagínense aún más loco... ¡Ah, no, mames! Que este señor no sabía que tenía que, pues, tener licencia para correr en un NES. O sea... ¡No, le falló! Ahí... No, mames, no puedo dar. Inmediatamente, pues, Nintendo, pues, no apoyó el proyecto. Sin lo mandó a la frejada, güey. No, no, señor. Trae... Ve, ya se... Ve, ya se... Ve, ya se crashe. Ya lo... Ya lo... ¿Qué pasó? Lo anda muy bien. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Vieron? Chicken, chicken. Ah, ya la... Ya la lloró, ¿no? ¡Ach! ¡Ach! Vete a otra, vete a otra, vete a otra. ¡Pon hit kill! El chiste es que ahí... No, no, Lex va lo a pasar, güey, Lex. Anda de terco, anda de terco, cabrón. Baja, baja, baja. Ahorita que le salga a esa calaca, esa amarilla de atrás. Salió una... Como que me quise regresar y salió un Pac-Man. Perfecto. Mira. Ah, no mames, toma. Uf, echa como un Hadouken, güey. ¿Qué brincón? Lex. Está, güey, perro. Ahora, lo que pasa aquí es que el güey dice, tengo que hacer un juego. Son 52, no voy a pagar. No quiero pagar tanto dinero. Y contrata a tres cabrones. Tres. Tres que luego se convirtieron en cuatro. Pero el cuarto developer ni siquiera dio su nombre. O sea, en la historia no es... Y el que iba a hacer la música desapareció. O sea, luego... Bueno, pues vámonos a otro. Pero eso significa que también a los developers, pues medio les valía pito, ¿no? ¿Megaluvania? Ellos iban a entregar... Ellos iban a entregar... Les pagaron mil quinientos dólares por hacer este juego. Defender. ¿Qué es eso, güey? Defender. ¿Qué es eso, güey? 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 Sí, dispara con su extensión. Ahora, una vez que este señor logra desarrollar este juego que no tenía Quality Assurance, ni nada, o sea, no se sabía si se podía acabar o no, todos los quichis juegos tienen bug. Hay unos que ni corren como Alfredo, güey. Fíjense la ideología para venderlo. O sea, estás en los noventa. Ya estás noventa. Ya, ya lo trabaste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya acabé el juego? Ya lo acabaste, güey. No mames, ¿nita? Y él decía que como venían cincuenta y dos juegos, que fueran doscientos dólares lo que él cobraba, era una ganga. Esa era su mentalidad. Aparte, cuando sale... El Mion. O sea, este juego es de mil novecientos noventa y tres. No, mil novecientos noventa y uno el NES. Estaba pronto a salir... Es un buscaminas. Estaba pronto a salir el Super Nintendo y el Super Nintendo también costaba doscientos dólares, entonces... O sea, en los estantes veías un Action 52 y un Super Nintendo, ¿qué te comprabas? Pues un Super. Un Action 52, no mames. Cincuenta y dos juegos. Sí, cincuenta y dos juegos, tierra. Te falta ambición, ¿qué pasó? Claro que sí, tierra. Ahora también, por ahí seguramente vieron en la lista del uno al dieciocho un juego que se llama Uzz, que es un juego con el que intentó hacer marketing también para vender. Aquí está, a ver, vamos a ver. Que te decía que si llegabas al nivel cinco y le mandabas un código que te generaba en la pantalla... Uff, esa cabezota, güey. Te iban a regalar una beca. Lana, ¿no? Lana y la otra mitad de la lana era una beca para estudiar y para ir a la universidad. Obviamente nadie llegó al nivel cinzo porque se crasheaba en el nivel dos. Pero es que esta madre no brinca. No brinca hacia adelante. ¿Cómo chicas pasa ahí? El nivel cin... Hace cuenta que el código que te generaba era igual en todos los cartuchos, güey. Era único. Ajá, no... Entonces, obviamente, nadie iba a ganar. Ya valí madre. ¿Tú crees que sí exista Vince Perry? Yo creo que no existe. Yo creo que son estos brothers. Ah, salía arriba. El diseñador que se llama Mario González. Yo creo que él fue el que... González. ¿El que inventó ese pedo? Ajá. Yo creo que él inventó todo el pedo. Para, para, obviamente, no enfrentar consecuencias legales, ¿verdad? Ajá. Es probable. Ya veo que probablemente él y sus amigos hicieron el cartucho y... ¿Para cómo consigues? ¿Quién pagó las oficinas, güey? Ah, bueno, la historia dice que tenían unas oficinas en un estudio de grabación, ¿eh? Esta madre no tiene diagonales, güey. No puede brincar. No tiene, Lex. Está mal hecho. Sácalo. Lo voy a pasar a huevo. No. No, Lex. No te pegó nada, güey. No te pegó nada. Quiero llegar al quinto nivel para que me den una dana. No, no puede. Se recetea en el nivel dos. Bueno, también el cariño que le tiene la comunidad a algo tan culero como Action 52 es admirable porque lo han parchado, lo han arreglado. Sí, incluso hay ROMs. Ustedes pueden descargar en algunos sitios las ROMs de juegos que se crashean y lo puedes descargar para que este... Mira, bebé que llora. Con el nivel completo, pues. O con el juego completo. ¡Ah, la madre! Cuidado, bebé, suelto. Boku no Uta. Mira, bio, mira, Cle. Cuidado, bebé. ¿Y cómo pasa otro nivel, güey? ¿Cómo vas a...? O sea... No sé, a ver, ¿aquí hay un sofá? ¿O qué es esto, madre? No puedes ver. ¡Ah, no va! Totalmente lógico, güey. Ese bebé está en un mundo donde los adultos lo quieren matar, no más. ¿Qué, güey? O sea, sí, pues, estás ahí. ¿Y qué? ¿Cuál es el fin? Pues matar a todos, yo creo. Matar a esos señores. Sí, bajo. Ah, pero tiene su lógica. O sea... ¿Entrapeador? ¿O qué les hace? Sí, son... Es como una escoba, ¿eh? ¡Ah, es el liberón! ¡Es el liberón! ¡Ah, y avienta leche! ¿Por qué dudaste? Ah, no, ya vieron la distancia de donde me caí. O sea, si te caes de una distancia de aquí... Vales gorro, te rompes tu madre aquí. Aparte le pones a un jugador. No, mames. Con razón es el jugador que chilla. Dos jugadores. Dos jugadores. Ponle... Ponle... A ver, vete otra, vete otra. ¿Dos jugadores qué hacen? ¿Dos? Ah, no, sale un... No, es este... Muere uno y sigue el otro. Yo creo que era demasiado. No les vale, güey. A ver, vete a este... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Evil Empire? No, sombreros, sombreros. ¿Sombreros? ¿Sombreros? ¿Cómo es sombreros? Ahí en el 35. Ah, 35. Sombreros. Sombreros. Ni que nada, güey. Es como... Es este... Un rodfighter sin carro. 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 Es un rodfighter sin carro. Ah, no, man. Me hicieron mierda. Sunset Riders, güey. ¿Qué es esto, güey? A ver, si me voy por la línea de media, se supone que no. Ah, no. No, si te pegan. O sea, muchachos, los juegos están mal programados, están mal diseñados. Lo hicieron en tres meses, se robaron assets, se robaron rolas. Entonces, este... Alfredo ni existe, güey. El chiste es que, este... También Action 52. Ah, con ese me salió. Por ahí encontraron que el cartucho tiene espacio para ocho juegos más, que ya no hicieron. Y el juego 52 es un juego especial. Antes de que fuera Cheetah Man, porque seguramente muchos ubican Cheetah Man, el juego 52 era otro que se llamaba Master. Y que era como el reto final. Después... Ay, cabrón. Perry en su intento de que, este... Sí, Action Man, quién sabe quién. Action Master, no sé qué. Action Master. O sea, por eso al principio sale como si fuera del cine, porque era como también de esa época. Decide que quiere marquetearlo y venderlo de otra forma. Y dice, ah, están de moda las tortugas ninja en Estados Unidos. No, hacen una competencia. Yo quiero hacer una competencia. Y entonces inventaron a los hombres Cheetah. Que a su favor sí hizo la IP y sí logró animarlos. Incluso ahí, Zeus, me decía que hay un comercial, ¿no? Sí, donde sí están muy animados. Y aquí tienen muchos cuadros. Creo que este juego sí lo puedo acabar. Intentaron sacar playeras, conletes. Los manuales, este... Él daba brochures ahí en CES diciendo que iba a ser toda una campaña con figuras y la chingada, ¿no? Sí, no, quería competir. Me gustó Sombrero. Sombrero está chido. A ver, vete a la siguiente, ojalá, Alex. Allá a las últimas. Vete, este... Laser League. O Billy Bob, Billy Bob. Que Billy Bob es un nombre muy común. ¿Cuáles se supone que son los mejores? Yo quiero conocer... Ah, no, es Indiana Jones. Es Indiana Jones. Es Indiana... Ay, yo creo que ya valiste mal. ¿Será lo que sea Tierra? Ah, pero hizo Percy, ¿no? Ah, pero hizo Percy. ¿Ves, animación? Ah, no, no, no. O sea, seguramente hay alguno que otro juego que funciona, a ver. Jordan Mitchell se está revolcando en su tumba. Bueno, entonces no muero. No, ahí sigue vivo. ¡Ah! ¡No, mames! ¿Qué fue eso, güey? Así, oh, pasó un cuadro, muerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si... ¡Ah, no! No, quiero pasar, quiero ver si... El chido es que... Ay, güey. No, salen a alazar las pinches chingaderas esas. De hecho, el juego... No, mames, pero es que al momento de cambiar pantalla, Lolo se va de corrido. O sea, está mal hecho, güey. No, a ver, tiene que haber forma. Último, último intento. El chido es que ahí, este... Pues, obviamente no alcanzaba la lana. Action 52. No, manches, no brinca. O sea, ni muchos de estos... No, no. Ni proyectos ni se completaban. Ni se completaron, a ver. Nomás el señor aventaba ideas, ¿no? El señor aventaba ideas. Y de hecho dicen que a veces llegaba ya a la oficina de estos brothers donde estaban haciendo todo y les aventaba pizza y unos chescos. Y era como, síganle, síganle. Ustedes pueden, este, muchachos. Síganlo así. Ah, entonces fue un producto con amor. Muy bronca. ¿Esta también está? ¿Esta está? Eh, está bueno. Me recuerda a Jack. No, es interesante. Rari. Pero por 200 dólares. Por 200 dólares, no, Alex. Y bueno, el chiste es que al final quitó este juego de Master Action y le puso, pusieron a los Cheataman, que después de esto lo vamos a ver. Les fue mal, no lo lograron acomodar, este... ¿Cuál quieres? ¡Jambo! Uf. Es jambo, suena a un elefante. Imagínate a un papá que sí se lo haya... Ay, cómame, cómame. No, seguramente unos que sí cayeron. Este... A un papá que sí había dicho, sí, ya con ese se aplaca y llegó en Navidad. Hay que ahorrar aquí ya para no comprar mejor todo el año. Platícame, o sea, porque aquí Lex y Zeus tienen, cada uno tiene una copia de Action 52. ¿Cómo conseguiste tu copia de Action 52, Zeus? Sí, poca madre. Hace como 15 años, y de hecho tuve tres, dos soltos y una completa. ¿Quién? Sí, de hecho el completo estuvo... Quita, quita, jambo, Lex, está horrible, güey. Yo estuve a punto de comprar el que tenía congelo. Vete a este, un nuevo más Jigsaw, o Time Warp, el que quiera. Caja no tenemos, ¿verdad? No, caja no tenemos. ¿Cuál, Manchester? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Era el manual que... Jigsaw, Jigsaw. ¿Cuál es el que número es? 49. 200 hojas. Ah, no mames, eso sí lo invirtieron. Sí, sí. Uy, cracheó. Muchachos, se volvió a corchar esta chica. Ahí va, tierrita. Ahí voy, ahí voy. Nos agarramos el equivocado. Ahí va, tate. Y otra vez. Ahí está. Sí, digamos que estos cabros... Bueno, en mi caso ya nos conseguimos una época donde... Estaba barata. Nadie los penaba. Vete a Chita Man, Lex, ya. ¿Ya? ¿De plano? De momento, ¿no? Es que me da miedo que el crone tocan mucho. Va, güey, va a explotar. Viene lo mejor. Pero seguramente nos perdimos de joyas magníficas. Sí, seguro. Robby Robot. Ahora, muchachos, ustedes podían achesar a Chita Man cuando ya hayan dominado todos los demás juegos. Porque esa es la historia. Después de haber estado jugando... Cinemática tipo contra, donde se supone que cuando ya pasaste los otros 51 juegos, un brazo de metal, güey, te jala dentro de la tele y pues estás con los Chita Man, güey. O sea, tiene mucha lógica, güey. Tiene muchísima... Pues es lo mismo que pasó con Capitán N. ¿Qué tal es la historia, güey? El de bandita, güey. El de bandita es el de los Chacos, ¿no? Creo, sí. El Chita Man, run off and out de Chita Man. Este juego vale el juego, este... Por este nada más. ¿Por este vale? Pues digo, es el mejor. Yo de niño lo hubiera disfrutado. Ahora, lo que dicen es que cuando tronó la empresa de este señor Perry, pues cabía una bodega con un chingo de juegos, güey. Después también, antes de que se tronara, sacó una versión de Genesis que le corrigió los bugs, güey. ¿Y qué haces ahí, pues? Me muevo, güey, y doy colazo. Pero ¿por qué ataca con todo? Es así como... Es para poner la intensidad. Con cola, brazos y pies, güey, todo. Rodillazo. Yo soy fan de que la rola no solo esté presente aquí, sino en la secuela. ¿Ah, sí? O sea, dices, no mames que... Prevalesión. Sí, que sí. Ahora, Chita Man 2, ¿no es igual o cómo es? No, es distinto. ¿Sí es distinto? Vea esto y dirá... ¡Uh, doble el dragón! ¡Ey! Igualito. ¿Se nos congeló el juego? ¿Ah, no? No, no, no. Sí, pensé que se había congelado esta madre. Pero, güey, scroll vertical. Toma eso, tierra. Tiene scroll vertical. Creo que es el de los que está mejor hecho. La perspectiva está bien rara. ¡Wow! Y nunca sabes... Isométrico, ¿pero qué? ¿Por qué? ¡Wow! O sea, ¿qué habrá pedido Vince Perry? ¿Que hicieran algo más tridimensional? Como... Es que acuérdate que los juegos de las tortugas... Seguramente hay el de las tortugas de arcade. Que son como... No tridim... O sea, son como... Ah, por el movimiento de desplazamiento. Claro. De haber inspirado a... A ver, vea la cascada. No voy a morir, si me cae. Bueno, ya no puedo regresar, de hecho. Bueno, ya es... No es... No tiene nada de sentido. O sea, ¿y puedes cambiar de Chita o no? Sí, sí cambias por este... Pasas una sección por nivel. Yo siempre sentí que Chita, mano, uno estaba mejor que el dos. ¿Es verdad o no? Ahora sí, hay sentimientos encontrados. Ahí está, ya pasé. ¡Uh! Siguiente nivel. Nada más. Venga, ve eso nada más. Qué belleza de escenario. No, está como llegando con Wiley, güey. ¿Ya puedo brincar? ¡Hala madre! Eso es este... De hecho hay una técnica de... Puedes evitar cualquier muerte que alguien lo tienes tratando de tratar otra vez. Están mal... ¿Qué es ese como... Saddam Hussein, güey. Malo. Bullet timing, no chingaderas, güey. Está rarísimo, Chita, mano. Y por lo menos sí lo puedes acabar, ¿no? Creo que sí. Creo que Chita también sí tiene final. Aunque en algún momento, como los cartuchos también son de dudosa procedencia. Puede tronar, se puede buggear. El jefe final... Ahorita ya estoy hirviendo. Cuando lo vences, simplemente se resetea. No tiene final más, no dice... No tiene ni texto o... Nada. Sí, ni créditos, nada. Nada más me ganas y se resetea. Ahora, generalmente nosotros, para no arriesgar el hardware, lo que habríamos dicho es correr en una Everdrive la ROM de Action 52. Pero no, porque la ROM pesa más de lo que soporta la Everdrive, porque pues eran 52 juegos, cabrón. Por eso tenían que ver... También por eso te la vendían a ese precio, ¿no? Ay, güey, jefe, jefe, jefe. Porque pues, por 200 dólares, pues que tenga 52 juegos, güey. Ese es jefe, güey. Aquí nada más hay que aguantarlo. ¿Cómo se llama el cerdo de las tortugas ninja? ¿Devop? Parece, no hay como un intento de... Pero ni dispara ni nada, güey, no más salta, güey. ¿Qué opinas del diseño de las columnas de atrás? Lo que está haciendo es robarte de tu tiempo. Se la quebraron, güey. Recuerda a los caballeros de Sonya. Ey, ey. Y no, así es todo lo que va a ser... Sí, sí, no más salta, güey. Ni siquiera sabemos si le estamos pegando, güey. No, sí, se escucha un rudito. Se escucha el... Ya casi, ya casi cae. Como pajarraco. Como paloma, güey. Como paloma, güey. Como paloma, güey. Porque podemos escuchar la canción, güey. ¿En qué punto? Sí, hay hasta covers y la chingada, ¿no? El más recomendable es el de orquesta. Una chingonera. ¿De orquesta? ¿Quién pagó para hacer eso, güey? ¿Cuánta vida tiene este mono, güey? Ya duró un chingo, no me acuerdo. Oye, ¿y qué era lo que salieron a hacer en Kickstarter? ¿Se acuerdan? Lo de Cheetahmen. ¡Ay, cabrón! Se fue, güey. Ahí está. Uh. Uh. Fue este... Un intento... Bueno, es este... Intentaron replicar el juego y corregir todas esas cosas. Ya cambié de tigre. Uh. Que se llama Cheetahmen 2 de Lost Levels, ¿no? Sí. Uh. A la mierda. ¿Qué es eso, güey? Pero... Traspasa dimensiones. Muchachos, este... Creo que es momento casi de despedirnos, porque si no va a explotar. Oye, va a traer este... Va a haber más bootleg. Va a haber Cheetahmen 2. Ah, ¿ya prometiste más bootleg? Sí, va a haber... Muchachos, ahí traigo Street Fighter 2 para Famicom. Arcade bootleg. Arcade bootleg. A ver, ahí... Pues que son juegos que... Mucha gente recuerda. Uh. Que los tiene en su memoria y que pasaron. ¿Qué pasa si me quedo a medio morro? Mario Pizza. ¿Qué más? Mario Pizza Hut. Mario Pizza Pizza. Ah, pero eres. Mario Mario. Hay muchos juegos ahí, este... Que nunca pasaron el... La calidad. El... El estándar. Pero... Muchos también jugamos de morros por... Comprar piratas y todo. Y que mucha gente se acuerda. Action Game Master. Mames. Ay, es bueno. Ya. Mamé. Gracias Tierrita. Nos vemos. Este, gracias a Zeus por traer su cartucho y arriesgarlo. Este, gracias a Lex. Eh, me divertí mucho. Esa rola es lo máximo. Te, 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 te... Te, tú, tu, tu, turú-tulú-tú. Gracias a Lex L . Gracias muchachos. Muchachos, no sean como Vince Perry. No, este, no desaparezcan después de haber hecho todo mal. Je, 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 je. Pero bueno. Por lo menos nos dejaron... Se fue como el 대통령. Lo, lo raro es que... Es que es lo más raro que se le tenga tanto cariño a esta a esta pieza. Esta a la gente le gusta los piteros al final del día. Y es que yo la descubrí en ROM y yo dije, no mames, que esto alguien lo publicó. Yo la descubrí en Angry Video Game Nerd, tiene un capítulo especial de este... Ah, un saludo al Angry Video Game Nerd. Sí, sí, véanlo, está muy chido. Sí. Y, banda, yo soy Asher, y por supuesto, por al lado. Y, banda, yo soy Asher, y por supuesto, por supuesto.